Pese a que gran parte de la afición de Cruz Azul exige a gritos que Julio César Domínguez y Rafael Baca ya no se han tomado sin cuenta con el equipo titular, el destino se empecina a darle una nueva oportunidad al Cata. Raúl Gutiérrez, nuevo entrenador de la máquina, tenía pensado no utilizar al defensa central en el partido de mañana contra Querétaro. Baca está suspendido dos juegos, por la lesión del argentino Ramiro Funes Mori ha dejado sin opciones a la saga Al Potro, por lo que todo indica que Domínguez será el titular.